Guaguanco Ay, dalo tú, tú mi amorcito Este lindo Guaguanco Tan facilito Así fregona la gente Caminando por el prado Este Guaguanco Bonito Bonito Mi Guaguanco Bonito Mi Guaguanco Bonito Mi Guaguanco Bonito Para los pobres y para los ricos Mi Guaguanco Bonito Mi Guaguanco es para los pollitos Mi guaguancó, bonito Mi guaguancó, mi guaguancó Mi guaguancó, bonito Mi guaguancó, bonito Báilalo, mulata, que te canto yo Mi guaguancó, bonito Mi guaguancó, mi guaguancó Mi guaguancó, bonito Mi guaguancó, bonito Mi guaguancó Mi guaguancó